Del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca arrepiéntanse y crean en el Evangelio Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago pues eran pescadores Jesús les dijo, síganme y haré de ustedes pescadores de hombres inmediatamente dejaron las redes y los siguieron un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo que estaban en una barca remendando sus redes los llamó y ellos dejando en la barca a su padre con los trabajadores se fueron con Jesús Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Nos sentamos un momento pues ya el día de ayer concluyó este tiempo muy corto pero un tiempo muy sustancioso de la Navidad a veces te pasas mucho tiempo esperando un tiempo y rápidamente se va el tiempo pasa y creo que mientras más más grande o mayores responsabilidades tienes va pasando el tiempo más rápido de niños uy pasaba muy lento el tiempo y un año era muchísimo y conforme vas creciendo vas teniendo otras responsabilidades vas viendo otras situaciones y ves que el tiempo se va se va rápidamente ¿verdad? esto oigo mucho de las personas de que uy apenas estábamos en esto y ahorita ya y ahorita ya empezamos el año ya llevamos prácticamente medio mes de este primer año y así se va pasando el tiempo y muchas veces no aprovechamos los tiempos que Dios nos da y ahí es donde tenemos que tener cuidado porque si no la vida se nos va en un santiamén y no hicimos nada no crecimos no maduramos no no nos realizamos etcétera hoy estamos iniciando un nuevo tiempo en el año litúrgico que se llama tiempo ordinario una de las diferencias que ustedes pueden ver en el sacerdote es el color de los ornamentos hasta ayer era blanco hoy ya es verde y en algunos días vamos a tener ornamento blanco ornamento rojo dependiendo de las celebraciones que se van dando ¿verdad? pero el tiempo el color litúrgico del tiempo ordinario es el verde y vamos a ir escuchando estos domingos también la palabra del Señor en el evangelio de San Lucas preparándonos o llevándonos a la vivencia cada evangelio que nos va a ir presentando durante los domingos y esto va a ser hasta el día si no me equivoco es 7 de marzo martes 7 de marzo no estoy bien seguro de la fecha pero creo yo el 8 de marzo es miércoles de ceniza estaríamos comenzando un nuevo tiempo litúrgico que es el tiempo de la cuaresma y el tiempo de la cuaresma es muy parecido al del adviento es una preparación nada más que en el adviento es una preparación para la venida de Jesús en su primera venida el tiempo de cuaresma es una preparación para esta celebración madre de todas nuestras celebraciones es decir el corazón de nuestra fe que es el misterio pascual la pasión muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo pues esta preparación se va a dar en esos 40 días 40 días que Jesús también pasó en el desierto preparándose para su vida de misión ¿verdad? después de que fue bautizado va al desierto se va a preparar esos 40 días y 40 noches y va a concluir este tiempo de la preparación con las tentaciones del demonio a Jesús en el desierto donde Jesús nos va a mostrar cómo salir airosos de esa de esa lucha de esas tentaciones puestas por el enemigo y después tendremos un quinto tiempo que se va a llamar tiempo pascual y ese tiempo pascual va a durar 50 días vamos a iniciar con el trido pascual el día jueves en la tarde en la misa de la institución de la eucaristía que normalmente le llamamos el lavatorio de los pies es un signo muy bonito que se hace pero lo importante es este primer momento la institución de la eucaristía y también empieza ese tiempo de dolor ese tiempo de pasión que el día viernes estaremos viendo esa pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo pero que el día sábado en la noche que en realidad tendría que ser el domingo por la madrugada celebrar esa misa de el fuego nuevo que en realidad la misa del jueves del viernes y del sábado no son tres celebraciones es una sola celebración que comienza el jueves y concluye el sábado por eso le llamamos triduo pascual y que muchas veces no le damos el lugar que se merece ¿verdad? porque mucha gente va a la celebración del viacrucis y en algunos lugares se hace el viacrucis viviente o esa representación del viacrucis aquí en Montemaría pues ya se tiene unos cuantos años haciéndolo de esta manera pero muchas veces nos quedamos con el teatro nos quedamos con las escenas pero no vamos más allá y a mucha gente le gusta el viacrucis pero no se queda lo que realmente es importante que es la celebración entonces tenemos que tener cuidado porque el viacrucis no es obligatorio lo que sí es obligatorio es la celebración de la adoración a la cruz que muy pocas personas se quedan o muy pocas personas van cuando esto es lo más importante el viacrucis es muy bonito nos ayuda es una ayuda para poder también nosotros ir descubriendo ese amor esa misericordia de Dios que tiene para cada uno de nosotros al ofrecer su vida y va a concluir este tiempo de de Pascua con la celebración de Pentecostés 50 días después de la resurrección a los 40 días Jesús se eleva al cielo y 10 días después es decir a los 50 días viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles sobre la primera iglesia cristiana que son los apóstoles los discípulos las mujeres que acompañaban a Jesús y entonces se ve a empezar a difundir el Evangelio bueno pues todo esto tiene que tener un inicio y es lo que nos redacta hoy el Evangelio el versículo 15 de este primer capítulo de Marcos es el que nos va a mostrar lo que es la dinámica del Evangelio que nos va a presentar Marcos es como la introducción como esta señalización de por donde es que se va a ir ¿verdad? y dice se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca arrepiéntanse y crean en el Evangelio eso es lo que nos va a ir presentando Marcos en estos 16 capítulos que tiene este Evangelio de San Marcos son 16 capítulos en los que nos va a hablar sobre esta misión que lleva a cabo Jesús esta predicación esta esta enseñanza y que aunque es importante porque van a estar presentes las curaciones las liberaciones los milagros no es más importante esto sino la predicación porque la predicación es la que nos va a ir abriendo el conocimiento del reino de Dios y lo demás son signos visibles de ese reino de Dios cuando vamos a estar nosotros en el reino de Dios cuando dejemos este mundo pero ya desde este mundo tenemos que tener esos signos del reino de Dios y ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que comprometernos ¿para qué? para poder dar ese testimonio muchas veces no lo damos muchas veces damos un antitestimonio y es que no hemos logrado comprender o no nos hemos abierto completamente a esa experiencia de Dios va a haber momentos en los que vamos a caer a lo mejor por esa ignorancia a lo mejor por esa debilidad por los sentimientos humanamente pues a veces estamos muy estables y a veces no estamos tan estables pero lo importante es el aprender a levantarnos el aprender a volver al camino cuando haya situaciones complicadas situaciones difíciles y eso es lo que nos ha estado diciendo mucho el Papa Francisco ¿verdad? dice no tengan miedo de confesarse es más fácil que ustedes se cansen de ir a pedir perdón que Dios en perdonar pero también ese perdón que vamos a buscar de Dios tiene que ser un perdón verdadero un perdón sincero porque muchas veces vamos al confesionario pero porque ya es tiempo porque dijo el padrecito que me tenía que confesar me ha tocado escuchar personas que dicen es que me vengo a confesar porque quiero comulgar pero no le dan ese sentido de arrepentimiento verdadero entonces si quiero comulgar me tengo que confesar y pues ahí quienes se confiesan pero pues no más al ahí se va recordemos que tenemos cinco pasos para una buena confesión y que se tienen que cumplir esos cinco pasos el examen de conciencia dolor de los pecados propósito de enmienda decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia hay personas que a veces dicen por todos mis pecados pues si pero cuáles son todos tus pecados y no es porque el padrecito quiera saberse el chisme de todo lo que has hecho o no has hecho sino porque esto es algo que se tiene que hacer y es por el bien de tu alma entonces no solamente es llegar y decir padre me arrepiento deme la absolución pues si pero y de que te voy a absolver es como si ustedes fueran al doctor este doctor tengo un dolor muy grande deme la pastilla bueno y para que te voy a dar pastilla pues es un dolor usted deme la pastilla igual y me puede dar una pastilla que en vez de hacerme un bien me haga un mal o me cause algo peor entonces también así es la confesión tenemos que aprender a confesarnos porque sinceramente pasa muy muy seguido personas que yo he visto que de repente ay este pero si no tengo pecados de que me voy a confesar bueno es que dicen que una vez al mes y entonces pues de que vas a pedir perdón verdad si no hay esa conciencia de pecado de que vas a pedir perdón otras personas ay padre le voy a decir estos pecados pero estos no porque me dan vergüenza pues a Dios le va a dar vergüenza este perdonate esos pecados esos pecados no quedan perdonados y aquí es importante que nosotros sepamos verdad todos los pecados que yo no le digo al confesor no están perdonados esos pecados a menos que verdaderamente se me olviden el otro día me tocó una una este una niña que padre y estos son mis pecados ándale ya la absolución y todo y de repente llega ay padre se me olvidó decirle este otro ya me acordé pero se lo quise venir a decir ándale pues este ya también te queda perdonada en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo es importante eso que hizo esa niña porque muchas veces nosotros no lo decimos y esos pecados se van quedando el otro día me preguntó una persona padre porque recuerdo pecados que que ya estaban en el pasado ya estaban olvidados y yo le decía y fueron fueron confesados dice ay pues algunos no porque me dieron mucha vergüenza digo es que estos pecados están ahí presentes aquí para el rayito nos ha enseñado una manera muy rápida de confesarnos y es muy bien padre me acuso de todos mis pecados de pensamiento palabra obra y omisión y es bueno o sea es válida esa confesión siempre y cuando no haya pecado mortal porque si hay pecado mortal yo tengo que decir esos pecados ahora no siempre hay esos pecados mortales entonces una confesión así y para las personas verdad que acostumbran a confesarse de manera constante o regular que no dejan tanto tiempo hay personas personas que se confiesan cada ocho días cada quince días está bien hay padrecitos que dicen ay pero porque tan este con tan poquito tiempo dejen que pase por lo menos un año o dejen que pasen seis meses no si el mandamiento nos dice confesarse por lo menos una vez al año sobre todo en tiempo de cuaresma o antes si se tuviese la conciencia de pecado mortal si tienen si tienen la conciencia de pecado mortal pues no hay que esperar tanto cuando lo tenga y para estas personas que no tienen ese pecado mortal y quieren tener dice padreyito esa enjuagadita pues es válido díganle al padre padre pues no tengo pecados mortales pero quiero la enjuagadita no más que díganlo aquí en Montemaría porque hay padrecitos que no lo entienden mucho por allá y luego me los regañan y me los coben entonces es importante el aprender a distinguir los pecados veniales en una enjuagadita en un padre nuestro bien besado en la lectura del evangelio cuando celebramos la misa este momento del yo pecador el acto penitencial se llama yo confieso ante Dios todopoderoso y por eso se deja un espacio pidamosle perdón a Dios por cada por cada una de nuestras faltas de nuestros pecados y es un momento donde nosotros no es así como que ay el padrecito se cayó hay que guardar silencio no es pedirle realmente perdón a Dios por esos pecados veniales y esa pequeña no es absolución pero esta pequeña oración Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna es una manera de perdonar los pecados veniales pero repito los pecados mortales sean poquitos sean muchos eso se tienen que dar en el confesionario tampoco tienen que ser tan tan explícitos así como que ay es que así lo hacía la chabela no la chabela es un chiste es una actuación nosotros tenemos que decir nada más el pecado padre me acuso de la gula de la pereza de la lujuria de la envidia de la avaricia de la ira y ya estoy confesando mis pecados entonces el sacerdote me va a dar la absolución de todos esos pecados que yo le he dicho y el quinto paso de una buena confesión es cumplir la penitencia por ahí el otro día alguien dijo ay pues creo que no hice la penitencia a ver le voy a decir al padre a ver si me confiesa y yo le dije mejor cúmplela y ya después va si te confiesas ¿por qué? porque este es con lo que se cierra este ciclo de la confesión ¿verdad? si el doctor me da las inyecciones porque tengo gripa y porque le tengo miedo a las inyecciones no me las pongo pues no me voy a curar pasa lo mismo con las enfermedades del alma que son los pecados y eso me va a llevar a ir apatándome cada vez más de Dios y entonces se va haciendo como una bola de nieve con los pecados con las faltas y después va a ser más fácil caer en las tentaciones ¿por qué? porque ya traigo abastrando esta situación entonces para que tengamos cuidado dice arrepiéntanse ese es uno de los primeros pasos arrepiéntanse y el señor absobispo don Francisco el día que bendijo el confesionario ahí en la paroquia donde estoy sirviendo él dijo esa es la sede no del sacramento de la penitencia sino del sacramento del amor él le dijo a los niños a mí me gusta llamarle el sacramento del amor porque es donde Dios te muestra todo su amor cuando te perdona de todos tus pecados por eso hermanos no le tengamos miedo al amor de Dios si el señor es misericordioso si el señor nos ama si el señor nos da otra oportunidad pues hay que aprovecharla vamos a salir ganando algunos padrecitos regañan son medio regañones pues que bueno porque no lo merecemos sinceramente a mí de chico me gustaba mucho irme a confesar con el padre Antonio en paz descanse bueno no sé si ya murió pero creo que sí el que sí sé que murió fue su hermano allá en la ciudad de México el párroco el padre Alfonso Aviña López Aviña o Aviña López Aviña López y el hermano era el hermano mayor el padre Antonio viejito que se ponía a confesar nomás confesaba de un lado porque del otro oído ya no oía uno aprovechaba pero hasta que dijo no, no de este lado ya no todos de este lado que de este lado sí oigo y a mí me gustaba ir mucho con él porque era un padre que te regañaba pero te regañaba sabroso de esos regaños de abuelito que te ayudan que te hacen ver las cosas pero que te invitan a mejorar entonces sí hay padrecitos que regañen sí nos lo merecemos sinceramente pero aguántense poquito el regaño lo que vas a ganar hace mucho más porque es la gracia de Dios hermanos entonces hay que arrepentirnos y dice después arrepiéntanse y crean en el evangelio creer en el evangelio no solamente es pues sí creo sí creo que que Dios es todopoderoso sí creo que están los sacramentos sí creo que hay oraciones sí pero no solamente es creer en ese sentido pasivo sino en un sentido activo es decir creo y me pongo en acción no solamente es ir a misa porque hay hay muchos de nuestros hermanos que van a misa todos los domingos pero hasta ahí no a mí me gusta decir esta de esta despedida verdad a vivir lo que aquí hemos celebrado es decir allá afuera voy a vivir lo que celebré aquí adentro en la eucaristía allá es donde voy a dar testimonio de lo que yo recibí de Dios aquí aquí en la eucaristía es un alimentarnos para allá afuera también nosotros llevar este alimento a los demás a través de nuestro amor a través de esta misericordia de esta cercanía hermanos el señor nos quiere hablar a nuestro corazón a nuestra vida y nos dice yo ya estoy aquí ahora lo único que necesito es que tú me abras así lo dice en el apocalipsis verdad mira que estoy a la puerta y llamo si me abres entraré y me quedaré contigo pero si no abres no entraré porque el señor es muy respetuoso de ese gran regalo que nos dio que se llama libertad hermanos por eso pongámonos en manos de Dios pidamos verdad señor te doy permiso que abras la puerta de mi corazón y si tiene llave y no encuentro la llave señor derriba la puerta para que tú puedas entrar te lo pido te lo ruego te invito te acepto y ahora tú ayúdame a que esta permanece esta presencia tuya en mi corazón y en mi vida sea permanente y no solamente te invito a ti señor Jesús sino también a mi madre santísima para que los dos sean unos huéspedes en mi corazón y en mi vida pues pidamosle eso al señor para que nos ayude y un día llegar a esa perfección del reino de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén